Maximilian Karl Emil Weber fue un sociólogo, historiador, jurista y economista político alemán, considerado uno de los más importantes teóricos del desarrollo de la sociedad occidental moderna. Sus ideas influyen profundamente en la teoría y la investigación social. Si bien Weber no se veía a sí mismo como un sociólogo, se le reconoce como uno de los padres de la sociología junto con Auguste Comte Karl Marx y Emil Dortheim. A diferencia de Dortheim, Weber no creía en las explicaciones monocausales, sino que proponía que para cualquier resultado puede haber múltiples causas. También a diferencia de Dortheim, Weber fue un defensor clave del antipositivismo metodológico, defendiendo el estudio de la acción social a través de métodos interpretativos en lugar de métodos puramente empiristas, basados en una comprensión subjetiva de los significados que los individuos atribuyen a sus propios comportamientos. La principal preocupación intelectual de Weber fue comprender los procesos de racionalización, secularización y el consiguiente sentido de «desencanto». Formuló una tesis argumentando que tales procesos están asociados con el surgimiento del capitalismo y la modernidad. Weber también es conocido por su tesis que combina la sociología económica y la sociología de la religión, enfatizando la importancia de las influencias culturales arraigadas en la religión como factores impulsores del capitalismo. Esto contrasta con el materialismo histórico de Marx, que considera la base material de cualquier modo económico de producción como la fuerza motriz que da forma a la religión. Weber elaboró por primera vez esta teoría en su obra seminal «La ética protestante y el espíritu del capitalismo» 1905, donde incluyó el protestantismo ascético entre las principales afinidades selectivas que llevaron al surgimiento del capitalismo impulsado por el mercado y el sistemas racionales legales de práctica en el mundo occidental. La ética protestante fue la primera parte de la consideración más amplia de las religiones del mundo por parte de Weber, ya que más tarde examinó las religiones de China e India, así como el judaísmo antiguo, con especial atención a sus diferentes consecuencias económicas y condiciones de estratificación social. En otra obra importante, La política como vocación, Weber definió el Estado como una entidad que reclama con éxito el «monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado». Fue el primero en categorizar autoridad social en distintas formas, carismática, tradicional y racional legal. El análisis de la burocracia de Weber enfatizó que las instituciones modernas se basan cada vez más en la autoridad legal racional. Weber hizo una variedad de otras contribuciones en historia económica, teoría y metodología. Sus ideas han sido influyentes en todo el espectro político, tanto entre liberales y conservadores como Ludwig von Mises, Talcet Parsons y Raymond Aron, como entre radicales y teóricos críticos como Georgi Lukács. Escuela de Frankfurt y C. Wright Mills. Después de la Primera Guerra Mundial, Weber fue uno de los fundadores del liberal Partido Democrático Alemán. También se postuló sin éxito para un escaño en el Parlamento y se desempeñó como asesor del comité que redactó la malograda Constitución Democrática de Weimar de 1919. Después de contraer la gripe española, murió de neumonía en 1920, a los 56 años.